¿Qué es la posada? La posada de veranos anteriores, de ser una temporada baja a ser una temporada más alta, yo creo que usan más allá de disfrutar de la ciudad y también lo usan como base para ir a otros lugares, por ejemplo, el Estero Liberá, a Iguazú y Vuelven, a los Altos Mujoná, le gusta recorrer la provincia. La provincia en sí se ha vuelto hoy un destino para utilizarlo en el verano, para disfrutar y no por ahí tanto la playa. Y posada ofrece como capital propia de una provincia, tiene su propio atractivo, lo que es toda la costanera le ha ayudado muchísimo, le ha dado otra cara a la ciudad, empezó a ver la cara del río, empezó a disfrutar del río, que antes por ahí nosotros le dábamos la espalda, vemos el polo gastronómico, digamos, en la costanera, muy variado, digamos, donde la gente invirtió. Hay diferentes restaurantes, ahora se está abriendo también en el brete un gran complejo con restaurante, heladería, un golfito, que antes nosotros queríamos. El mismo brete se le ha puesto valor que hay un restaurante, hay un gimnasio, hay una heladería, hay otros lugares gastronómicos, digamos, para disfrutar esa zona que antes, hace unos años, no había nada. Bueno, de a poco, con todas las crisis o lo que cuesta poner, la gente se va animando y está poniendo cosas. Claro, hay de todo, digamos, desde aquel que va a disfrutar de un trago, una comida liviana, hasta aquel que se quiere sentar a almorzar o cenar. Y los horarios también se han ido acomodando, ¿no? Un poquito más extenso. Y los horarios se están acomodando, por ahí cuesta alguno, por ahí, a los restaurantes, a nosotros, por ahí que venimos el calor mismo, ¿viste? Por ahí tener abierto en verano, en horario corrido, por ahí, y nosotros no estamos acostumbrados. Pero si queremos ser una ciudad turística, yo creo que nos tenemos que ir acomodando, ayornarnos a lo que pide el turista, digamos. Y no puede salir a la siesta, recorrer la ciudad y que no haya nada. Ya están habiendo fiestas de navidades, que antes por ahí vos no tenías ningún lugar. En Año Nuevo, sobre todo, hay más, hay lugares, hay restaurantes y hoteles que están organizando las fiestas de Año Nuevo, que antes vos no encontrabas. Entonces la gente, en vez de ir para otro lado, se está quedando en la ciudad. Eso es muy bueno. O se va a Iguazú o se va a otro punto de la provincia. Yo quiero recalcar que toda la provincia, digamos, tiene muchas alternativas. Claro. Y en Posadas, en particular, ¿en líneas generales con qué nivel de ocupación trabajan en promedio en el año? Y en estas épocas, ¿cómo sube, supongo? Y nada, son... Bueno, tienen particularidad. Posadas, digamos, reciben mucho lo que es el cliente corporativo. O sea, la persona que viene a trabajar, a hacer negocio, digamos, comercial, el viajante, el médico, el banco. Sobre todo, como te decía antes, una ciudad y capital. Después tiene puntos muy altos, digamos, del turismo de ocio, como ser el feriado carnaval, que se impuso muy bien, que fue muy atinado en ponerlo. Semana Santa, después tenemos las vacaciones de julio y ahora en verano, que se ha ido imponiendo también. Así que... Y tenemos un promedio 50, 60%. Estamos trabajando para hacer a Posadas una ciudad de eventos, digamos. Claro. Posicionar también es un turismo, digamos, que deja muchas divisas. Sí, sí, sí. Que gastan por medio tres veces más por ahí del turismo de ocio, que mueve mucho la economía. No tanto solamente los hoteles o los restaurantes, sino también otros rubros. Así que también estamos apuntando a eso. Y en cuanto a la infraestructura en los hoteles, por ejemplo, vemos que algunos cuentan con un servicio esencial que para esta época es la piscina o un lugar donde refrescarse. ¿Están, digamos, ayornándose también en ese sentido? Una provincia como Misiones, si vos tenés alojamiento, no podés no tener pileta. Claro. El Salto Posadas, como cualquier lugar del interior, es lo primero que te piden. Yo tengo un lodge en el medio de la selva. Puedes hacer todos los recorridos por ir al Salto Moconá, pero si llegas al hotel te querés refrescar. Claro. Buscan la pileta porque, digamos, este clima te lo merita. Hoy ya casi la mayoría de los hoteles, salvo algunos, tenemos pileta. Bueno, nos fuimos a llornarnos, estamos con guardavidas, estamos con toda la medida de seguridad. Trabajamos muy bien, fuimos trabajando, nos fuimos acomodando, digamos, a la exigencia municipal y provincial. O sea que estamos trabajando en eso. Eso quiero recalcar también que con la municipalidad o el gobierno, que muchas veces por ahí estuvimos distanciados, ¿no? Una vez es menos, otra vez es más. Claro, claro. Hoy, viste, comprendimos, digamos, que el destino es lo que vale. Exacto. Que el destino tiene que estar por adelante todas, por ahí, apetencias particulares. Así que estamos trabajando todos juntos, digamos. Si las tres patas, más o menos, que yo siempre digo que es el Estado privado y la parte gremial, por así decirlo, trabajamos en conjunto, digamos, tirando por adelante, creo que podemos hacer bien las cosas. Y también hay en toda la provincia, fundamentalmente en Posada, insisto, fundamentalmente en Posada, insisto, digo mejor, porque, bueno, es una ciudad con más habitantes. El circuito nocturno también, donde aquella persona que viene de afuera o el local de distintas edades tiene un lugar donde recrearse, que puede ser un lugar cerrado, un lugar abierto. Todo esto también ha mejorado sustancialmente en los últimos años. Y ha mejorado, mirá. A ver, en casi ninguna ciudad del mundo vos tenés un catamarán que puedas cenar a la vista del río y paseando. Yo creo que es un producto espectacular y espero que se conserve en el tiempo. Vos te vas a cenar a la costanera, digamos, con la vista que tiene la costanera también. Son muy pocas las ciudades que tienen eso. Tiene un casino hoy en pleno centro que te ofrece, digamos, buena gastronomía, buen entretenimiento. Hay bares que se fueron abriendo o reformando. Hace poco un bar en el centro de muchos años hizo una reforma muy grande. Eso tenemos que valorar mucho y la gente le respondió. Hay también un chico que por ahí tenía, bueno, un pub boliche, digamos, más chico que hoy ha tomado con todos los riesgos que conlleva eso. Un local mucho más grande, digamos, más en la costanera que también está arriesgando. Y la gente, si vos, yo siempre digo que si vos le das calidad, precio acorde y una buena atención, la gente responde, la gente busca eso. Está bien. Y este año en líneas generales, ¿cómo está cerrando? ¿Ya estamos ahí a...? Mirá, nosotros nos capamos, digamos, a la crisis que se vive en el país. En la crisis, espero que toda esta crisis sirva para algo, digamos, veamos la luz, como nos dijeron. Sí, seguro. Una vez y no sean baldes, ¿no? Pero bueno, nos estamos gustando, tuvimos meses por ahí buenos. Como te decía, enero de este año fue muy bueno, en enero fue bajando, después hasta junio tuvimos una baja, junio tuvimos muy malo, julio repuntó por suerte. Y después, bueno, se estancó lo que es, y los meses que vinieron, salvo a dar un fin de semana largo, que por ahí tiene pico, pero bueno, los costos subieron, subieron todas las cosas, pero yo creo que hay que empujar por delante y no nos queda otra que trabajar y meterle, digamos. Si tuvieras que, como estamos en época de fin de año, pedir un deseo o deseos en línea general, digo, para tu actividad como hotelero, como propietario también de un establecimiento de este tipo, vinculado a los bares, los restaurantes, como es la AMRA, ¿qué es lo que necesita el sector? Yo siempre quiero que a todos nos vaya bien, o sea, no solamente a mí o a un sector, yo creo que si a la ciudad le va bien, en algún momento te va a tocar. O sea, yo vengo de la provincia de Córdoba, hace poco una asamblea muy grande, lo que es la parte de hotelería y gastronomía de todo el país, y de una ciudad maravillosa. La verdad que hace rato no iba a Córdoba, desde muy chico, ¿cómo trabajan? Te atendieron bien y nos atendieron bien en el aeropuerto, en los remises, en los bares, en los restaurantes que fuimos a comer, en el hotel, muy bien y nos atendieron. Bueno, eso da resultados, ellos entendieron seguro que el destino es lo importante y que no sirve que uno trabaje bien, sirve que todos trabajemos bien. Hoy se va a llenar mi hotel, mañana se va a llenar el otro hotel, y el día de mañana nos vamos a llenar los dos hoteles y trabajamos bien. Bueno, yo deseo que todo, tanto nuestro rubro, digamos, como las otras actividades, la verdad que quiero ver que trabajemos todos sin grandes sobresaltos, o sea, los sobresaltos obviamente de cualquier actividad, pero que te den los frutos, que vos veas, bueno, yo me esfuerzo, trabajo esta cantidad de horas, trabajo todo el año y vos a fin de año veas los frutos de eso. Claro. Ahí hablabas de la atención y demás, ¿están trabajando en la capacitación tanto a nivel de los propios establecimientos como por allí de los empleados, digo, mozos, los que atienden, la recepción? Incluso ustedes como conductores de los establecimientos, como líderes, tienen que capacitarse en el APEC. Todo el año nosotros trabajamos, todo el año. Tanto a través de AMRA, que es la asociación de hoteles que vos nombrabas, nosotros hacemos fácil un curso por mes en toda la provincia, nos mandan capacitadores de Buenos Aires sin cargo, que lo damos tanto para socios o no socios, nosotros invitamos a todos, también estamos trabajando muy bien en lo que capacitan Mozo, por ahí los mandos medios, el sindicato trabaja muy bien con esa parte, estamos trabajando conjuntamente, y también por ahí la Cámara de Comercio o la SEM también hace cursos de capacitación y sobre todo en la atención, como decía. Entendimos que la atención es casi todo, es casi todo el servicio, porque si vos te atiendes mal, por ahí te pueden dar el mejor plato de comida, te atendieron mal, y mirá, comí lindo, pero rico, estaba bueno, pero me atendieron muy mal, me sentí incómodo. Se valora toda la experiencia, tanto el plato como la atención, comer o hacer turismo es la experiencia, y bueno, eso es importante. Hoy se valora todo eso, la tecnología esta de las redes sociales te ha acercado, la gente exige más, ve lo que hay en el mundo, antes vos no sabías que había, no sé, en Europa con el... Hoy ves, está al alcance de tu mano lo que ves, la gente viaja mucho más que antes, entonces trae experiencia de afuera y quiere la misma experiencia de acá, el turista de afuera. A ver, yo en el 8 este que te digo que tengo en la selva, yo soy de la idea, no darte por ahí la comida que comé, sino la comida de la zona, que vos comas de la zona, tenga esa experiencia, que viene el de Buenos Aires y diga, esto se come en Misiones, abundante, lindo, me quiero dar una siesta, esa es la experiencia que yo quiero dar. Es la experiencia de sentirse bien, yo creo que la gente te... y te respondo, o sea, vos tenés un hotel de dos estrellas, tenéslo bien, tratá de tenerlo bien, limpio, no vas a ser nunca en cinco estrellas, pero tenéslo bien. Claro. Eso está intrínseco en uno, digamos, o sea, y la atención está en uno, y no necesitas de algo externo, digamos, para atenderlo bien. Está bien. ¿Algún otro concepto que quieras agregar ya sobre el cierre de esta charla, Gustavo, bueno, también agradeciendo tu presencia aquí en este espacio? No, yo también agradeciéndole a ustedes la invitación, hoy me toca ser presidente de la asociación por una cuestión circunstancial, o sea, le quiero mandar un saludo a todos mis colegas, a todos los que estamos en la actividad económica, que queremos ver una misión, digamos, mucho más pujante. Todos, yo creo que todos queremos ver, tanto la parte de gobierno, por así decirlo, que tengo muchos amigos que trabajan muy bien, también, y nosotros, y los privados, que ponemos toda la fuerza y la voluntad en esos privados, incluyo también a los trabajadores, que están con nosotros, que la verdad que estamos haciendo todo un esfuerzo para sacar adelante, y pido nomás que nos vaya el año que viene por ahí un poquito mejor de lo que nos está yendo ahora.